Música Estamos en San Francisco, acabamos de llegar de una ciudad que se llama Stockton Aquí en California y está súper chévere, súper nublado Nos alcanza a ver el puente Para los que quieran ver, abajo está el link con el mapa Cada vez que subo el video voy mostrando las ciudades a las que vamos yendo Por si a alguno le interesa, no sé Ahorita vamos a tratar de ver el puente Y Ana se está cambiando porque pensábamos que iba a ser más calor Pero está un poquito como fresquito Entonces creo que estaba mal vestida Este Karen Alba me hizo venir en Tanga Y me tocó cambiarme todo el outfit, chicos Música Estamos en este momento en las casas de Full House y Ani es fan número uno Me encanta esa serie desde que tengo uso de razón la veía Y obviamente aquí no grabaron la serie Pero esa es como la fachada donde se supone que viven Entonces yo quería venir Perdón que no hemos grabado mucho hoy Lo que pasa es que hemos estado más bien recorriendo la ciudad en el carro Pero mañana va a ser un día nuevo Lo prometemos Creo que el vlog de ayer quedó absurdamente malo Entonces este es la continuación del vlog No lo voy a acabar sino que voy a seguir con el día de hoy Para que sea más cool ¿Listo? Les vamos a mostrar todo lo que vamos a hacer Ahorita estamos tomando una foto en una de las calles torcidas de San Francisco Pues como en subida Y ya Estoy subiendo por unas escaleras, Ani se quedó abajo Estoy mamado Hemos recorrido un montón Hay muchas cosas que las estamos viendo como muy rápido Entonces solo les muestro Minitomitas Porque solo pasamos por ahí muy rápido Este vlog ha sido rarísimo Pero bueno Esperamos que les guste Están muy cool Pero no son nada del otro mundo Ya voy a ir a buscar a Ani Ese era el tranvía Antes se movían aquí en la ciudad En ese medio de transporte Y me parece muy chévere Porque se ve todo Entonces vale muchísimo la pena Si vienes a San Francisco Ahorita vamos a ir al Puente Rojo El Golden Gate Y vamos a tomar unas fotos súper chéveres con Ani Que está por acá Y está cagada del frío Está haciendo frío Y ayer compré este saco Para no atretener tanto frío Pero tiene unos huecos más grandes Que quién sabe qué Y se me entra todo el frío por acá Está haciendo un viento tremendo ¿Qué tal las vistas Cómo se veían del puente? Las vistas cómo se veían ¿Qué tal cómo se veía el puente? Estaba hermoso Me encantó Ahorita Estamos muertos del frío Está haciendo demasiado frío Hay muchísimo viento Y en este momento Estamos yendo a ver el atardecer de la ciudad Se puso color pastel Miren, ya les mostramos Ok, ya se acabó el día Se me olvidó Que tenía que seguir grabando Pero pues no hicimos nada más Simplemente dimos unas vueltas Por aquí por la ciudad Terminamos de ver unas cosas Solo que por la noche La GoPro no graba muy bien Entonces pues prefiero no sacarla Pero por si quieren ver Miren el puente Ahorita ya en la noche Nos estamos despidiendo de la ciudad Chao Chau 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 Chau